Nací en San Rafael, Antioquia Y estando muy pequeño, mi papá conoció la región de Urabá Y le gustó mucho esa región para la agricultura Entonces nos fuimos para muy pequeñitos Yo creo que teníamos 7 años más o menos Y allá fuimos creciendo, soportando toda la inclemencia de esa región tan caliente Y víctima del paludismo de todo Y bueno, él con el tiempo consiguió una casita en el pueblo Montó una tiendecita Y yo pues estudiando más hasta séptimo en los colegios Y la acompañan ellos matando una finquita por ahí en el campo Y entonces con el tiempo llegó el problema de la violencia Ya la familia empezó a subir víctimas de la violencia Hace más de 30 años, 35 años más o menos La guerrilla mató a un hermano mío Porque cometió el error cierto de juntarse con él Porque le gustaba beber cerveza Entonces la gente cargaba plata Entonces se juntó con ellos Y por ahí fue la causa de la muerte y lo mataron los mismos guerrilleros Y después en la tienda ya que estábamos regresados con la finca organizada Ganado y todo Una platanerita ahí junto al puente de Currulago Y una tienda ahí arriba también junto a la autopista Ahí trabajaba mi papá Yo en esos días me vine Ya he venido para el suroeste, para Betulia Y ya lo mataron todos los paramilitares Y después toda la familia ya salió, cierto Víctima de la violencia Salimos todos Y quedamos ya vagando una en Medellín Y yo por Betulia Y en Medellín pues tuve un tiempo Y después ya hace ocho años Ya me vine para Borrado Cuando fue alcalde pues Luis Eduardo Que era amigo de nosotros Venimos para acá Y un señor por la vereda de la Florida Nos regaló un peito de tierra Ahí tenemos una parcelita Donde tenemos plátanos, yucas, aguacates Como para el gasto, no más, cierto Y entonces aquí con el tiempo Como yo entendí algo de música, de cuerda Mi papá me enseñó Que él toca el tiple muy divinamente Entonces yo aprendí un poquito de guitarras Un poquito del guiro Y ahí me entrevisté Un día aquí en Medellín Vi a un señor que la ha visto tocando En el parque de Río Que llama Alfredo de Guita Que llama el Ronco de Oro Entonces yo pues Empecé la relación con él Entonces nos dio ya la idea Nos dio la idea De salir a tocar en el parque De burrado Así como hacía en el parque de Río Y de ahí para acá se llama Tres años y pedazos Empezamos ya la, como dice La cultura y la música al parque Aquí en Burrado Entonces prácticamente Alfredo y mi persona Somos los fundadores de la música Aquí en el parque de Burrado Nosotros contentos en la música Porque le damos alegría al parque Cierto, a la gente Es un show gratuito Prácticamente es lo que la gente Quiera colaborar ahí Cierto Y somos nosotros Los que hemos hecho La animación pues De la música parrandera En el parque de Burrado Porque nadie más Ha participado hace tres meses Y estamos ahí Como se dice En esa porfía A ver si Le pongo más adelante Podemos tener un conjunto Bien organizado Para alternar quizás En las fiestas municipales O en los carnavales Cierto Y así que toné Le pongo ya un alterne Como música parrandera En las tareas Con los conjuntos Que vengan de Medellín Llegaron los algodones De azúcar Los ricos Los psicodélicos Aprovechen Chupe algodón Que es la chupadita Más barata del colegio Vea Para todos los estudiantes El señor La niña La señorita Todos caballeros Algodón dulce de azúcar Barato Baratico Bueno realmente El emprendedor callejero En este país Como casi todo el trabajo legal Es muy duro Porque realmente Uno es muy pobre Pocas veces tiene apoyo Digamos del gobierno Las entidades de gobierno Y los funcionarios Porque más bien Algunos se ponen Es como unos verdugos Persiguiendo al pobre vendedor Como pasa en Medellín Cierto Que es una cosa horrible Esto trae en Medellín Y era horrible Ver una cantidad de gente Persiguiendo al pobre vendedores Que uno Que trabamos honradamente ¿Quién honrado? Entonces yo me vine Porque Cierto En el pueblo pues Amañador llegué Y claro Se vende mucho el algodón Yo creo que el pueblo El pueblo de Antigua Que más compra algodón Será este Porque han soportado Pues digamos Comer algodón aquí Todos los días Hace ocho años Hay muchas niñas Mucha juventud Y entonces siempre se vende Aunque últimamente Yo con la cuestión De la música Tengo unas preocupaciones Porque uno a veces No tiene Puede vender las cosas Por estar pendiente De la música Entonces yo he querido Pues ahí Cierto Mirar la posibilidad De tener otra entrada Como hablé con Ajair el inspector Hace varios años Diferente a esto Porque ya como están Un producto de empalago Mucho cierto Muy llenadora Entonces la gente No compra mucho algodón Como primero Tiene que tener Como la venta de crispeta Algo otra cosa Que se pueda complementar A ver si yo puedo Tener aquí Una economía suficiente Para seguir aquí En este pueblo Que me amaño Y con la música adelante Cierto Y gastándole a la música Comprando los equipos El requinto Y todos los implementos De eso Cantidad queremos No traigan marido Que aquí se lo hacemos